Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo una nueva serie al canal, especialmente hecha para los jugadores nuevos en War of the Vision. Es la guía para novatos de cómo empezar en War of the Vision. Vamos a empezar hablando de las unidades e invocaciones. Es decir, lo que vendría a ser el equipo es pelicartas de división, lo lo haremos en otro video. Así que, sin más que decir, empecemos con el video. Bueno, estamos aquí en invocaciones y lo primero que quiero recargar es que si tú eres un jugador nuevo, o estoy hablando de un jugador nuevo, no uno que ha regresado al juego, te van a arreglar una unidad 99. En este caso, mi recomendación para que tengas una cuenta óptima y puedas empezar cómodo, es que esta unidad 99 no sea de las siguientes tres que estoy por mencionarte. Ni Machering, ni Elde, ni Rob. Machering, si no me equivoco, es Machering de Horn, Rob de Horn y Elde de Leonis. Así que, si una de esas tres te ha salido, como la de nivel 99, traigo miedo a recargar la cuenta. Si te ha salido en otro banner, ya no importa. O sea, da igual. Mientras no sea la de nivel 99, no pasa nada. Luego, vas a tener una invocación gratuita, que no está caga, pero acá creo que lo he hecho yo. Vamos a ver en resultados anteriores. Ves, acá hay invocación gratuita solo para jugadores nuevos durante sus primeros 7 días. Te van a reasegurar una UR, en mi caso acá me aseguraron un Esper, que esto no lo vamos a leer en este video. Pero te pueden asegurar unidades. Y está bastante bien, es lo recomendable que lo hagas. No cuestan visores, no cuestan nada, así que normal. Luego, también vas a tener una invocación, dos invocaciones gratuitas. Una, durante esta semana, que lo vas a ver en el video de la review de la llegada de Raymond. Que es una invocación de... A ver si... Una invocación en la que te puede salir Raymond es gratuita. Y recomiendo que lo hagas. En el caso de que estés viendo este video en futuro, en un futuro en el que ya no estaban estos banners, probablemente ya no puedes hacer esa invocación. ¿No? Tocará lo que está en ese momento. No sé si estará Cloud o cualquier unidad. Lo que... Si estás empezando en este momento, yo lo que te recomendaría es ir al banner de Nier Automata. Obviamente, estoy hablando durante esos 13 días. Si ya ves que quedan solo 7 días de la colaboración, en este caso, no te recomiendo hacerlo, ya. Pasa que estas unidades son limitadas. Entonces, necesitas un cierto tiempo para maxiarlas. Porque si no, no vas a poder maxiarlas, ya que no puedes sacar sus fragmentos ni nada hasta que ellos a estas unidades regresen. Bueno, mi recomendación es esa. Te van a regalar acá la unidad 9S. Esta no, esta acá. La cual te van a dar un banner gratuito también, que no cuesta 10 horas. O sea, cuesta 0 visores, o sea, nada. Y tú simplemente le das y te van a dar esta unidad y 9 unidades más. Así que está bastante bien. Mi recomendación, porque vas a empezar con 11K, es que vayas al banner de los 9 pasos. Que lo tengo acá. Sí, este banner de acá. Y hagas los 9 pasos. ¿Por qué? Porque te van a asegurar fragmentos de las unidades de Nier Automata. Tanto de 2B como 9S. Y puede ser que te salga 2B. Y ya tendrás dos unidades muy buenas para maxiar. Y con una cuenta potente. En caso de que esté otro banner, como digo, y no esté 9. Por ejemplo, estemos hablando del banner de la llegada del Final Fantasy VII. Este, tendrás que ir Tifa o Cloud Tower. Una de esas, ¿no? Tifa es gratuita en ese caso. Y te van a dar. Pero ahorita no ha salido. Saldrá futuro y no me quiero ir de más. Entonces, esas son mis recomendaciones en cuanto a invocaciones. Asegurar las tres primeras unidades. Este, y nada. Ahora sí, vamos a ver cómo se maxea una unidad. Bueno, ya estoy acá con una de las unidades que a mí me salió, que fue 2B. Vamos a hablar un poco de esta unidad y cómo sacarle los fragmentos. Primero tenemos los despertares. Los cuales se hacen mediante ciertos materiales que están viendo acá. Este material de acá solo lo vamos a obtener mediante unos tickets que nos van regalando. O eventos. Eventos del juego. Siempre se pueden obtener, así que no pasa nada. Estos también son muy importantes, especialmente los fragmentos de memoria arco iris. Y las lanas UR, como yo. Me gusta decirlo a mí. O esferas arco iris. Como te guste decirlo. Lo otro es que este material acá de alma despertar de viento siempre lo has de poder conseguir. Así que tranquilo. Lo consigues en estas misiones que tienes que ir desbloqueando, claramente, el evento. Lo primero que debes hacer siempre al inicio del juego, por recomendación, esto no va un poco enfocado el video, pero por recomendación, es terminar las primeras dos escenas del capítulo 1. Para que te hayas desbloqueado todo y no se te haga tanto problema o confusión. Pero bueno, ya con esas recomendaciones lo otro. Si tú quieres subir el nivel rápidamente de tu unidad, puedes usar esto de mejorar y gastar los cubos de experiencias y no pasa nada. En este caso, le damos a 42 y tranquilamente. No pasó nada, súper sencillo. Por cierto, estas unidades tienen desafíos para sacar fragmentos de esta. Vas a la tabla de desafíos y ahí salen. Si no me equivoco, puedes reclamar hasta 1500 visores ahí, sin hacer casi nada. Así que aprovecho, son mil y tantos visores gratuitos. Bueno, lo otro es lo importante de las rupturas del límite. Como me han escuchado, estoy hablando de fragmentos de la unidad. Y acá en este caso, para subir la ruptura del límite, que es algo muy, muy importante, probablemente lo más importante, tienes que sacar estos fragmentos. Y estos fragmentos cuestan visores. Como hizo un compañero que recién ha empezado, menos mal lo puso en el Discord para poder ayudarlo, que se llama Santay, si no me equivoco. Este, que estuvo siendo como 25, o sea, gastó 25k de visores en los banners. A pesar de que ya le había salido la unidad, eso no hagan por favor. O sea, si estás viendo este video, amigo, no lo vuelves a hacer. Te juro, vas a estar perdiendo tus visores y no vale la pena. Es una trampa del juego prácticamente para los jugadores nuevos, y creo que muchos lo hemos cometido, yo también me incluyo. Al inicio del juego yo había gastado visores así, y no es el truco. El truco para él es conseguir los fragmentos de tus unidades yendo a la tienda de primavera. Una vez estando aquí, te vas a tener la primera tienda, que es la más importante, en mi opinión, del juego. Es la tienda normal. Sí, como lo escuchan. Y le voy a decir por qué. Esta tienda, ustedes están diciendo que tiene de especial. Primero, que los fragmentos de las unidades te van a salir acá, en grupos de 5 días. Y cuestan una cantidad de visión. Por ejemplo, acá me ha salido el fragmento de 9S, que es la unidad que he mencionado hace un ratito, que está gratuita. Este, y lo he comprado, ¿no? 250 visores. Y ustedes llegan, ah, pero tengo que esperar cierto tiempo. Puedes esperar cierto tiempo, o también, puedes actualizar la tienda. El primer costo de la tienda es gratuito, a mí no me sale porque ya lo he hecho. Pero a ustedes les va a salir que es gratuito si es que no lo han hecho. El segundo costo es de 10 visores. El tercero es de 50, que sería el que me toca a mí. Y el cuarto y quinto son de 100 visores. Mi recomendación es que vas solo hasta el cuarto y ya está. No te tires todos tus visores tampoco. Dentro de acá, otra unidad que recomiendo comprar y está guiles. Aparte de esas, a esas no puedes comprar, pero no usarlo. Solo cómpralo para que te den, este, los logros estos que te dan 200 visores, que viene bastante bien. Creo que hay una unidad que sale y se llama Mont, no este Mont. Este de acá, no, no, olvídense. Este es de, este es otro Mont. Yo estoy hablando del Mont que te regala el juego. El MR, te recomiendo maxearlo. No es lo mejor, la mejor unidad de todo, pero... Para empezar es muy buen tanque. Para empezar en el juego. Luego, tenemos una tienda de principiantes, lo cual te recomiendo comprar todo lo que sea de guiles y todo lo que esté gratis. O sea, no te lo pienses. Lo otro que estaba viendo y chequeando es que esto de acá puede serte muy útil. Por ejemplo, al iniciar en el juego, ahora te regalan un ticket seleccionador de una unidad URL. Tú puedes seleccionar, si te falta Ayaka, que es una healer. O te falta un healer en el juego, alguien que te cubre en el combate. Ayaka es muy buena opción para empezar. Y tú puedes comprarle fragmentos con estos tickets que cuestas 500. Mi recomendación es que te gastes 2.500 para sacar un total de 5 tickets. Cada uno te va a dar 50 fragmentos. Entonces, buscas el de Ayaka y lo compras. Pues no, es una muy buena healer para empezar. Tiene buenas habilidades. Puedes resucitar a aliados que han muerto en combate. Bastante bien la unidad. Te recomendaría comprar esos tickets. Ahí, ¿no? Y bueno, comprarte lo que está de guiles acá. Y si puedes, estos lotes de profesión también vienen bastante bien. Los de 50. Yo los compraría. Es una buena opción para empezar. Luego, acá no hay nada. Acá no hay nada de relevante. Porque todos son visores y no vale la pena. Tenemos la tienda de primavera. Ahora que esto, pues... Bueno, esto lo verán en lo que voy a hacer de... En el otro video que tengo que subir hoy día también. De Mont. Este... Otra manera de conseguir también los fragmentos y que siempre están cada vez que sale una unidad. Es mediante la tienda de colaboración. Esta tienda siempre... Bueno, tienda de colaboración o como el quieran llamar. Esta tienda siempre, siempre va a tener asegurado para que tú compres por 6.000 visores. Es 120 fragmentos de la unidad. En este caso, como no es una unidad gratuita, le han dado para comprar más fragmentos. Un total de 5. O sea, 40 por 5. Una idea apreciada. Total, gastas 10.000 visores. Por esos 5 paquetes de fragmentos. En cambio, 2B no es una gratuita. Tienes que sacarla. Entonces, hay menos. Aún así, son bastante cantidad de fragmentos. Y vale la pena hacerlo. Aunque parezca una cantidad absurda, en realidad eso es lo que cuesta sacar a los fragmentos. Y sale más barato que estar dándole invocaciones. También, bueno, voy a abrir... Ojalá no se crece. Se va a crecer, me parece. Sí, se va a crecer. Ay, no. Perfecto. No se crece. Tenemos lo que vendría a ser los eventos de Nier... En este caso, de los fragmentos de eventos de Nier Automata. Desafíos de entrenamiento 2B y 9S. ¿Qué te dan estos desafíos? Quiero darle click, pero se va a crecer el juego, así que no lo voy a hacer. Esto, tú dándole click acá, te van a salir fragmentos de la unidad. En este caso, sería de 2B o 9S, dependiendo de cuál es el entrado. Y tú por cumplir estos... Los objetivos son los mismos. Así que tú por cumplir estos objetivos, te van a ir dando fragmentos de la unidad. Un total de 120 fragmentos, que te sirven bastante bien para subir la unidad. Ese es el truco para subir a las unidades en este juego. Una vez que te haya salido, ya no gastes en ese banner. Lo que sí te puedo recomendar, lo único por lo que valdría la pena gastar, serían los pasos de Nier Automata. En este caso, que es el banner que te estoy recomendando. Que si estás viendo este video, cuando quedan 7 días del banner, ya no tires. Porque no te dará el tiempo para maxiarlas. Si estás viendo el video ahorita, o dentro de 2 o 3 días, sí vale la pena tirar en esos banners. Siempre fíjense en la fecha del banner. Más que nada, porque en este juego existe lo que son unidades limitadas y unidades no limitadas. En ese caso, el raid de Leonismo no es limitada. Entonces la puedes mejorar cuando tú quieras. Es una buena opción para ir... Sí, no voy a hacer una review de esta unidad, porque este no es un video para esa unidad. Pero es un ejemplo, ¿no? Es muy buena opción ir por ese. El problema es que de doble costo. Y para empezar, no sé si sea tan rentable para ustedes. No sé si les va a terminar aburriendo el juego por el farmeo intensivo. Que no es la idea. Entonces, bueno. Esa es parte de la recomendación que yo les estoy diciendo. Por subir a las unidades cuando están sus bandas presentes. Por subirlos a nivel 40 y hacer la misión de aquí. Que es una misión difícil. En la cual consiste en que desbloqueas la habilidad maestra de una unidad. Que siempre hago en las guías de unidades que subo. Así que pueden verlo ahí. Te van a dar siempre 40 fragmentos. Son otros 40 fragmentos que puedes sacar tú. De hecho, voy a tratar de dejarles el link en la descripción de Discord. Donde hay gente que también es... Gente que lleva tiempo en el juego y que los puede guiar, ¿no? Bueno, ya. A eso voy. Ahora, para tu primer equipo. ¿Por qué digo que solo necesitas 3 unidades? Porque para los duelos, para los gremios y todo. Vas a necesitar solo 3 unidades. No puedes necesitar más de 3. Vamos a ir a eso, por ejemplo, ahorita. Esto tiene que hacerlo siempre. Entrar a donde he entrado yo. Formación. Combates de gremio. Si es que están en un gremio. Y cambiar esto, por favor. No quiero ver a gente que tenga solo un mundo. O al menos no quiero que ustedes terminen siendo esa gente. Porque terminan siendo expulsados de esos gremios. Y bueno. Lo que ustedes tienen que hacer acá es ajustar su equipo. En este caso yo voy a poner a 2B. Voy a poner a 9S. Y acá puedo poner a Sakura. Que la tengo en el 99. En caso de que tú estés empezando. Puedes cambiar a algún de... Si no te ha salido a 2B. O no tienes alguna de estas unidades. Puedes cambiar a uno de estos por Mondeleonis. Que también es muy buena opción. Aunque sea una MR. Es farmeable gratis. Prácticamente cuesta solo guildes. Sus fragmentos. Así que. Combates de sang. Que hemos visto hace un ratito. Que costaba 50.000 guildes. Igualito fue esa combo. Esto tiene que ser siempre para ataque y defensa. El truco acá. Nada más le dan copiar información. Y ya está. Y le dan a pegar copiado. No es tan sencillo. Ese es el truco. Acá en jugador contra jugador. Que sería el multijugador. Este. De versus. Les recomiendo hacer lo mismo. Y a mí me va a aflojar ahí hacerlo. Este. Eso es lo que yo les recomendaría hacer. Y ahora. Eso es simplemente lo que tienen que hacer. Para conseguir los fragmentos de las unidades. Y no tienen que más preocuparse. Mientras ustedes farmeen en la historia. Completen las misiones acá. Por ejemplo. Por estar gastando visores. Tienen que dar fragmentos. Vamos acá. Y venga. Acá fíjense. Le dan fragmentos. Fragmentos. Acá más. Perdón. Visores. Visores para comprar fragmentos. Por despertar unidades y todo eso. Así que. Esa es mi recomendación. Y eso es todo por el video de hoy. O sea. No hay más que resaltar. Simplemente recuerden lo de las unidades que les estoy diciendo. Y nada. Aprovechen estos banners. Si estás viendo el video. Como digo. Más adelante. Cuando ya no están estos banners. Trata de ver cuáles son las unidades gratuitas. O cuáles tienen más tiempo. Para que tú puedas. Farmearlas. Espero que te guste el video. Si te gustó. No te olvides de darle like. Y suscribirte. Y voy a traerles después ya. De los espers. Y cartas de visión. Y equipo. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.